Dime por qué tú lo piensas mami Dime por qué tú lo piensas mami Dime por qué tú lo piensas mami No lo pienses más Que la vida se acaba Y nadie sabe pa' dónde va Dime por qué tú lo piensas Si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil más nada Porque la última vez que lo hizo La cogieron de mensa Porque tú lo piensas Si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil más nada Dime por qué tú lo piensas mami Dime por qué tú te compensas Y yo en verdad no quiero que tú sea mi esposa Pero el ratito que va a estar conmigo Mamá te lo goza que después dos acaban Olvídate a esa partida En el caserío con los riquitos Y yo en brava aprovecha Hoy estamos en el domingo Y parece que los indios mayas Le cambiaron la fiesta al fin del mundo Por eso que no se puede despertar Dice que hay que aprovechar cada segundo Que el tiempo que se vaya no regrese Y si mañana te arrepiente Va y te confiesa Y si no quieres hacer el amor con un extraño Te puedo decir antes de que te amo Y que te extraño Que no te voy a hacer daño Lo que quieres que sea Una sucia en la cama Que el cuello te va y no piensa Si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil más nada Porque la última vez que lo hizo La cogieron de mensa Porque tú lo piensas 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 Si las ganas que te tengo son inmensas Y ya Porque tú lo piensas, si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón así de fácil maná Porque la última vez que lo hizo la cogieron de mensa Porque tú lo piensas, si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón así de fácil maná Dime que tengo que hacer más pa' que tú te compensas Y yo en verdad no quiero que tú sea mi esposa Pero el ratito que va a estar conmigo mamá Te lo goza que después dos acaban Olvete a ser pa' diez En el caserío con los riquitos y yo en brava aprovecha Que ya estamos en el domingo y parece que los indios mayas Le cambiaron la fecha del fin del mundo Por eso que no se puede despertar y si hay que aprovechar cada segundo Que el tiempo que se vaya no regrese Y si mañana te arrepiente va y te confiesa Y si no quieres hacer el amor con un extraño Te puedo decir antes de que te amo y que te extraño Que no te voy a hacer daño No que quieres que sea una sucia la cama Que después yo te voy no piensas, si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón así de fácil maná Porque la última vez que lo hizo la cogieron de mensa Lo que tú no piensas, 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 piensas. Si las ganas que te tengo son inmensas. de poca vez, porque te voy a morir, ya no regreso, no te gusta, no te gusta, no te quieres, saca los problemas de poca vez, porque te voy a morir, ya no regreso. Gracias por ver el video.